Música Y hola que tal mis amigos youtube Seguro Rancho Leritoides, como estan el dia de hoy Yo estoy muy bien y espero que ustedes estan bien Y pues bueno en el video de hoy les estare enseñando Como hacer una rampa ganadera para sus Toros de juguete Y pues ahora si Comencemos, bueno pues los materiales Que estarán ocupando para este tutorial va a ser Carton, tijeras Un lapicero O marcador, una pistola de silicón Su camion Y su toro, bueno mis amigos Para hacer esta rampa es muy facil y sencillo Este, yo tengo Aqui un pedazo de carton, este es de Dos y medio por cinco pulgadas Osea dos pulgadas y media Por cinco pulgadas Y esta pues Puede ser asi no mas Una rampa portatil que me pueda llevar Verdad, en mi camion O asi, tambien la pueden Hacer un poquito mas Mas detallada Ya pueden hacer como esta Esta ya seria como para Dejar en el rancho Para cargar los toros O asi, pero yo les estaré enseñando como hacer esta Ok, pues lo primero que van a hacer pues obviamente cortar este Un pedazo de carton Mas o menos asi Miren Este como les dije es de dos pulgadas y media por cinco Y apenas esta bien para mi camion Después van a tomar su pistola de silicón Que este calientita Y van a pegar Unas tiras De carton Unas tiras de carton Las estaran pegando A lo largo de su rampa Miren Algo mas o menos asi Ya despues le pueden cortar Con las tijeras Le pueden cortar las puntas Le cortan las puntas Y ya les queda algo mas o menos asi Y van a repetir el proceso con tiritas Todo hasta abajo Ok, pues tienen que hacer algo mas o menos asi Como pueden ver Yo le puse tiras A mi rampita aqui Y esto es para que a la hora de que este subiendo el toro No se resbale Miren Engancha Engancha aqui Y ya no resbala Así que si lo tengo pues aqui Resbala para abajo Y asi es mas facil pues de De que suban sus toros Miren Ahí este Se atora y pues ya sube para arriba Ya teniendo su rampa asi como esta Ya tambien seria un poquito mas facil De hacer una rampa como esta Para hacer una rampa como esta Ocupan un pedazo de carton Y van a pegar su rampa esta A un angulo Mas o menos asi Miren Al angulo que quede pues a la troca Verdad Y queda la troca Y lo van a pegar Pagan asi al angulo Y ya quedaria su rampa Algo asi Ya que tengan su rampa Pues asi verdad Les quedaria algo mas o menos Parecido a la parte de abajo de aqui Miren Si ven como me dan un angulo Y aqui esta la rampa Miren Aqui esta la rampa Y de ahi pues ya nomas le ponen los palitos Para arriba Y pues ya pueden pegarlos Pero si ustedes quieren Estare haciendo un video Aparte de como hacer esta rampa Dejenmelo saber en los comentarios Y pues ya se los estare enseñando Como hacer esta rampa Pero por hoy Les enseñe Como hacer esta rampa ganadera Que es portatil Que la pueden entrar en su camion Miren La pueden llevar en su camion Y pues Miren Ya nomas la amarran O la pueden llevar asi Y pues si amigos El domingo pasado Y el sábado Estuvimos participando En un torneo Este llamado Expo Nacional De toros de reparo Este Y pues estuvimos Utilizando unas riatas Como estas Lazos Soas Como le quieran llamar Hice este Esta nueva Ondilla O lazada Como le quieran llamar Que es esta parte de aqui Y lo hice Asi Que es una Le llaman Ondilla tejida Este Si ustedes quieren saber Como hacer esta Dejenmelo saber en los comentarios Y con gusto Se los estaré enseñando También si ustedes quieren el video De nuestra participación En el torneo Expo Nacional De toros de reparo Déjenmelo saber También le hice esta Miren También si quieren saber Como hice este Déjenmelo saber Y con gusto Se lo estoy haciendo Este Y como les estaba diciendo Si ustedes quieren Este Ver el video De nuestra participación En los torneos Déjenmelo saber Y con gusto Les dejo también Ahí la jugada Este Participamos con dos toros El primer día Y con dos toros El siguiente día Este Lamentablemente Pues no tuvimos suerte Pero pues así es esto Este Echarle ganas Y suerte para la próxima Bueno mi gente Pues ha llegado el fin De este video Si les gusto No olviden suscribirse Dale like Y comenten Allá abajito Este El toro Que estuvimos usando El día de hoy Se llama el dominó Este es de Rancho El Miguelito Para que les siga la huella A Rancho El Miguelito Este Les va con todo Ahorita Empezó la gira conmigo Y pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima